Te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, les vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, y te adoro, Señor, con el corazón. Con Jesús. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de felicidad. Te vengo a decir, les vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor. Con el corazón. Y ese aplauso para María Santísima. A ti, Virgencita, mi Guadalubana. Yo quiero ofrecerte un canto valiente, que México entero te diga sonriente. Y quiero decirle lo que ustedes saben, que ella los ama, que nunca están tristes, porque de nombrarle el alma se inflama. Tu nombre es Arroyo, el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Dile a tu hermano que está a un lado, si tú dices, a tu pareja, dile, si tú dices que amas al Señor, díselo, díselo. Si tú dices que amas al Señor, que hoy se te note. Que hoy se te note. Amén. Díselo.